Estos son los contratos de obra menor con recursos del Fondo de Desarrollo Local de Bogotá 2005 a 2011. El IDPAC perdió, ojo con esto, el IDPAC perdió competencia para liquidar contratos y por lo tanto se vio obligado a archivarlos en 33 de ellos, que tienen un valor inicial de 3.179 millones de pesos, de los cuales ya se desembolsaron 2.991 millones de pesos, sobre los cuales no tenemos posibilidad jurídica de intervención y por lo tanto se los entregamos a los organismos de control. Si son 33, este es un modus operandi, es una forma de actuar. En 26 de los contratos de ejecución por liquidar se encontró un hallazgo fiscal y cuatro procesos para declarar incumplimiento. Esos 26 contratos equivalen a 6.428 millones de pesos, de los cuales ya se han desembolsado 4.155 millones de pesos. En 26 contratos liquidados con actas de revisión en atención a posibles inconsistencias o hay incumplimientos en la legalización de los pagos, eso asciende a 3.880 millones de pesos contratados, de los cuales ya están desembolsados 3.832 millones de pesos. Es decir, el total de los contratos revisados son 85, el valor inicial de esos contratos asciende a una suma de 13.448 millones de pesos y el valor desembolsado hasta ahora y que está con alguna irregularidad es de 10.915 millones de pesos. Entonces, de esos hay 33 contratos que se encuentran archivados. No sabemos qué pasó. Por lo tanto, es necesario que haga la intervención necesaria los organismos de control. No sabemos qué pasó. Ya no podemos saber qué pasó. No sabemos qué pasó con las pólizas porque había 30 meses para intervenir en eso y no fue hecho. Si eso sucede en 33 contratos, es lo que se denomina a nuestro entender un modus operandi, una forma de operar en la que necesariamente tiene que haber vinculación de todas las partes. Hasta el momento llevamos 33 contratos que están archivados. 26 que tienen irregularidades en su ejecución y ya en esos estamos interviniendo, pero nos estamos solicitando el acompañamiento de los órganos de control. Y en 26 contratos liquidados que ya están liquidados encontramos algunas inconsistencias que para nosotros en manos de los órganos de control se van a convertir en hallazgos. Los alcaldes locales a través de los fondos de desarrollo local desembolsaron los recursos al IDPAC. El IDPAC a través de la gerencia de proyectos y del programa de obras con participación ciudadana hace la contratación de la consultoría de la interventoría y de la obra y ejecutan las organizaciones sociales o las juntas de acción comunal. Hay obras que están inconclusas paradas hay obras en las cuales los contratistas están haciendo cobros o han cobrado y se les ha desembolsado sobre valga la redundancia obras que no fueron contratadas y lo que fue contratado no fue ejecutado. Esa es la circunstancia sobre la que estamos. La calificación sobre esto la estamos solicitando a los organismos de control. Me preguntan si es un carrusel. Yo creo que hay un modus operandi irregular que debe ser calificado por los órganos de control. El organismo de control es el que está llamado a calificar las actuaciones que nosotros calificamos y demostramos como altamente irregulares. Por ejemplo hay una irregularidad mayúscula y es el haberle entregado la responsabilidad de la interventoría a las obras a personas la supervisión a personas que tienen la calidad de contratistas en el IDPAC. Ningún contratista en ninguna parte del Estado puede ejercer la supervisión de los contratos. Eso es responsabilidad misional de la entidad. Sin embargo la mayoría la mayoría de las supervisiones sobre estas obras de participación ciudadana las hacen contratistas privados que no tienen responsabilidad alguna sobre ello. Eso es un acto altamente irregular que nosotros creemos hace parte del modus operandi de esto que viene sucediendo. Estamos poniendo en conocimiento la responsabilidad que le cabe al IDPAC. Esa es nuestra responsabilidad. Hemos hecho un ejercicio de lo que había pasado durante los últimos años y es lo que estamos poniendo en conocimiento. Lo cual posiblemente nos lleve nos lleva necesariamente a suspender a futuro la continuación del programa Obras con Participación Ciudadana y en consecuencia trabajar en la dirección que nos ha plantado el alcalde Gustavo Petro que es generar procesos a través de la participación en la presupuestación que harán los ciudadanos. estamos solicitando una intervención integral por parte de todos los organismos de control. Hemos entregado las carpetas correspondientes con las responsabilidades que cada una de las personas que están tanto en calidad de directores de los proyectos de ejecutores de los proyectos de supervisores de los proyectos porque como ustedes lo entienden aquí hay unas irregularidades de altísimo calibre y como para nosotros la participación ciudadana es elemento central del proyecto de Ciudad Humana nos asiste la responsabilidad de presentar a ustedes estas irregularidades y pedir la intervención de los organismos de control. La respuesta al fracaso de este tipo de contratación que no se hace consultando a las comunidades es el proyecto de presupuesto participativo. Quien va a definir a dónde deben invertirse los recursos es la comunidad de manera directa. En este proyecto no es la comunidad directamente quien ha participado. No es la comunidad quien ejerce el control sobre estas obras en el presupuesto participativo será la comunidad la que haga la definición de los recursos la focalización de los recursos ojalá la interventoría en la medida en que esté calificada de ellos y esperamos que en algunos de ellos directamente los pueda ejecutar la comunidad. El presupuesto participativo es una de las respuestas al fracaso de este tipo de proyectos que llevan a estas irregularidades y que ustedes señalan como actos de corrupción. La responsabilidad que nos cabe a nosotros a mí específicamente como director del IDEPAC es hacer la investigación interna para demostrar que existen irregularidades esas irregularidades sustentarlas con documentación y esa documentación presentarla ante los organismos de control para que ellos hagan la calificación necesaria. Lo que nosotros hemos puesto es nuestra voluntad nuestra decisión política y nuestra responsabilidad de servidores públicos de poner en conocimiento lo que para nosotros es una irregularidad de carácter mayúsculo en el manejo al menos al menos de 13 mil 448 millones de pesos y aún no terminamos completamente nuestra investigación ya está el caso en la contraloría y lo que podemos es a quienes porque no tengo digamos los nombres de memoria pero podemos entregarle a cada uno de ustedes que lo solicite la información necesaria lo tenemos inclusive aquí a la mano está la carpeta pero se los puedo entregar ahora cada uno de los casos tiene una carpeta está detallado paso por paso está el señalamiento de las irregularidades que nosotros hemos encontrado y que estamos solicitando de cada organismo de control lo que tiene que quedar claro es nuestra decisión de poner en conocimiento de los ciudadanos de los medios de comunicación y de los organismos de control la situación de altísima irregularidad que encontramos en la contratación de las obras con participación ciudadana que esta administración ha encontrado muchísimas gracias a ustedes que pod una necesidad de las décadas las aquí se dos Gracias por ver el video.